Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia de Riz Aralda hoy, para toda la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales. Bienvenidos aquí a la plazoleta del CAN en el municipio de Dos Quebradas. Estamos con el doctor Rodrigo Perlaza, él es el director administrativo de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Y pues tiene sobre sus hombros un proyecto, una propuesta que se llama Dos Quebradas en un solo sentido. Y que tiene que ver con la movilidad en nuestra querida Dos Quebradas. Y pues es una propuesta, doctor Perlaza, que ha causado bastante polémica en la comunidad. Sí señor, buenos días para todas las personas que nos ven. Sí señor, ha causado polémica. Esto pues ya lo hemos vivido cuando el Instituto de Movilidad de Pereira realizó el cambio en la avenida Circunvalar. La avenida Circunvalar era una vía que circulaba en doble sentido. El Instituto de Movilidad para efectos de generar una mejor dinámica de la movilidad en el sector realizó unos cambios. Dejó la avenida Circunvalar en el sentido occidente-oriente. Y la calle 12 la cambió en sentido oriente-occidente. Es una calle que no tenía casi circulación vehicular. Con esos cambios pues ya esa vía tuvo otra dinámica. Lo que queremos hacer nosotros acá en Dos Quebradas es replicar esa idea en consideración a que Dos Quebradas ya no funciona como un municipio pequeño. Ya es una ciudad. Es una ciudad. Entonces pues las dinámicas en la ciudad es que las vías van en un solo sentido. No tienen esa circulación en doble sentido en vías que apenas tienen dos carriles. Porque pues eso es poco eficiente y genera mucha congestión vehicular. Y pues no sirve de apoyo para ayudar a canalizar el tráfico del municipio. Para nadie es pues un secreto que Dos Quebradas no tiene una vía propia. Las vías que en este momento sirven para la movilidad en el municipio. Una se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías y la otra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructuras. Y lo que estamos buscando es tener un corredor propio por el que se pueda hacer la circulación vehicular en el municipio. Y más en unas zonas de alta circulación como lo son La Pradera y Santa Mónica. Que es donde tenemos mayor concentración de vehículos. Sí. Esas medidas, doctor Perlaza, pues generalmente, como dice usted o como digo yo, se generan controversia y todo. Pero ya la gente se va acostumbrando y saben que hay que ponerle orden a la ciudad. Sí, señor. Igual eso nos ocurrió cuando realizamos los cambios en el barrio Guadalupe. Sí. Teníamos la calle 34 y 35 que eran en doble sentido. Se generaban muchas dificultades para movilizarse. Había estacionamiento en doble fila y esto pues al comienzo muchos de los comerciantes de la zona manifestaron que no les convenía. Bueno, ya se han acostumbrado, ya han visto que la dinámica de movilidad en el sector es mucho mejor. Y pues también les ha favorecido porque les generamos unas áreas de estacionamiento para que las personas que vengan a sus establecimientos de comercio puedan estacionar de manera segura sin tener dificultades. Sí. En los análisis que han hecho en estos primeros días de la implementación de esa medida, dos quebradas en un solo sentido, ¿qué han analizado ustedes? Bueno, lo que es sobre la calle 20, calle 22, hemos observado que la dinámica de movilidad ya es más adecuada. Antes teníamos muchos conflictos por ciudadanos que querían circular por estas calles, se encontraban vehículos estacionados, a veces el camión repartidor estacionado obstaculizando el paso. Ya con esto pues se dio una organización, la gente ya se estaciona en un solo costado de la vía y ya quedan unos carriles de circulación adecuados. Ya nos falta ese grueso del programa que es cambiar de sentido la carrera 21 y la carrera 19. ¿Qué esas son cuáles? Esas son las que empieza desde el centro comercial único y va hasta el sector de Valer. Sí. Y la carrera 21 inicia desde la Aurora hasta el semáforo de Milán. Esas son las vías que vamos a tener con esos cambios viales para que tengan una mayor capacidad para recibir vehículos. Porque en este momento lo que es la carrera 21 tiene el sentido occidente-oriente hasta el sector de la Aurora. Y en un solo sentido ya de la Aurora en adelante toma el doble sentido y eso genera mucha congestión. Y unos puntos críticos que es la carrera 21 con calle 18 allá a la altura de Santa Mónica. Queremos ya también darle una solución a ese punto porque como tiene una bidireccionalidad se estaba generando un conflicto porque confluyen muchos tráficos o muchos flujos vehiculares y eso afecta a la movilidad en ese punto. Eso es lo que queremos mejorar y atacar esas congestiones que se dan en ciertas zonas de la Pradera y Santa Mónica. Bueno, estamos con el doctor Rodrigo Perlaza Vidal. Él es el director administrativo de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dos Quebradas. Estamos hablando del programa o del proyecto Dos Quebradas en un solo sentido. Doctor Perlaza, ¿y para acá para estos lados del crucero y todo eso, también se tiene previsto algún día hacer algo en ese sentido? Sí señor, nosotros en Los Naranjos hemos venido trabajando eso, ya tenemos unas vías que les hemos cambiado a un solo sentido para mejorar las condiciones de movilidad, evitar inconvenientes, muchos accidentes de tránsito porque Los Naranjos es uno de los barrios que más nos arroja accidentes por el tema de los pares. Cuando tenemos esas vías en circulación en doble sentido, a veces los vehículos como que no realizan pues como una, al momento de incorporarse una adecuada revisión de los flujos que están contrarios, se cruzan y resulta que viene alguna motocicleta en uno de los sentidos y se están ocasionando demasiados accidentes. Ya al tener en un solo sentido, lo que estamos buscando es que ya el conductor pues tenga mejor precaución o una mejor visibilidad de los vehículos que están circulando por la zona, porque estas son calles que son muy estrechas y la visibilidad es muy escasa para poder incorporarse a la vía. Bueno, doctor Perlaza, ¿y ese proyecto Dos Quebradas en un solo sentido, ¿eso cuánto le costó al municipio hacer el estudio de todo lo de las vías? El estudio se hizo con personal de la Secretaría de Tránsito y tenemos un ingeniero de movilidad de transporte que fue el encargado de hacer el diseño de los cambios, ya lo que nos cuesta el tema de las pinturas y las señales verticales, esa inversión estuvo alrededor de unos 10 millones de pesos, pues hablando nada más de los puntos donde se realizó la intervención, porque la señalización se contrata para todo el municipio, pero en esos puntos en específico la inversión es de alrededor de 10 millones de pesos, contando pues la demarcación vial y las señales verticales que instalamos. Bueno, bueno, finalmente, doctor Perlaza, agradeciéndole por estar acá con risaraldahoy.com, quería preguntarle, usted ya lo dijo, Dos Quebradas ya no es un pueblito, Dos Quebradas ya es una gran ciudad, una metrópolis, ¿se está pensando de pronto en lo de los famosos cámaras de seguridad para el municipio en algún futuro? Sí, claro, las cámaras de fotodetección son necesarias, porque afortunadamente la falta de cultura vial predomina, hay ciudadanos que no respetan los semáforos, en especial los motociclistas, y pues toca ya que empezar a mirar medidas más coercitivas para que se dé un ordenamiento del tráfico adecuado y se tenga un respeto hacia las normas de tránsito, porque también tenemos, en razón a este problema, muchas dificultades de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados peatones que son arrollados por motociclistas, porque no respetan los senderos peatonales ni los pasos peatonales que hay en el municipio, y pues ahí resultan afectados en su mayoría adultos mayores, esa es como la dinámica que se ha venido dando durante los últimos meses. Sí, o sea que ese proyecto... Sí señor, eso es algo que se está evaluando y se tiene planteado hacer en la Secretaría de Tránsito, inclusive ya por haber un estudio que se había hecho en el 2013, que arrojaba pues la necesidad de esa implementación. Sí, bueno y una última pregunta, doctor Perlaza, el tema de las zonas azules, ¿alguna vez se habló de eso y eso como que se archivó el proyecto en alguna gaveta? ¿Hay posibilidades de revivir el tema de las zonas azules? Además eso es un recurso para el municipio. Sí, claro, no, es que eso ya está por ley, eso es uno de los mecanismos de financiación del sistema de transporte masivo. Sí. Como ustedes saben, pues el municipio, la empresa Megabus fue demandada por uno de los operadores en atención a que se presenta un déficit entre la tarifa técnica y la tarifa pagada, entonces ya con esta ley y los parámetros que ha dado el Ministerio de Transporte, establece que los municipios tienen que generar unas nuevas fuentes de ingreso para tener esos subsidios que necesitan los sistemas de transporte masivo y una de ellas es pues las zonas de permitido parquear, entonces eso pues ya es algo que se está trabajando y se debe implementar en el municipio pues de acuerdo a esos nuevos alineamientos que se tienen para financiar los sistemas de transporte masivo. Correcto. Bueno, él es el doctor Rodrigo Perlaza, él es el director administrativo de la Secretaría de Tránsito y Movilidad y estuvo aquí en RisaraldaHoy.com hablando del proyecto, del programa, ¿cómo se le dice eso? Es el programa Dos Quebradas en un Solo Sentido. Programa Dos Quebradas en un Solo Sentido. Muchas gracias, seguimos en contacto.